a detectar el talento y mira este sigue la mata dando como acabara la historia, regresa A, regresa solo, B triunfa el amor, el amor generalmente triunfa pero también tiene sueño la doña y es válido, es tarde se retrasó hay que romper, en los Estados Unidos generalmente doctor, hay cena a partir de las 5 de la tarde y la gente empieza muy temprano a esta hora ya estamos dormidos a esta hora mucha gente ya está puesto solo este muchacho o triunfa el amor por el momento por el momento doctor descríbanos usted que es un ídolo de estos avatales doctor del amor no me digas que estamos sucumbiendo nos vamos del estadio, estamos sucumbiendo no, yo creo él va muy feliz, yo creo que van solamente por un refrigerio yo creo que si doctor el calcetín ejecutivo que maneja es un dios la verdad eso es lo mejor que he visto amo a este muchacho, lo amo lo dices bien, el güey no entiende nada el güey no está entendiendo que partido está jugando no entiende nada la acción que de pronto dice ahí está, mira ahí está ahí está, cómo no con ese bigote de guamilero Dios sea no sé cómo tiene chance somos meme cómo no somos tendencia doctor García y mira ahí se aclararon ya se dio cuenta mira cómo estamos en las nubes nos fuimos al no, no, no ahora está feliz la amiga mira hasta tu tío Sallito dice no, no puedo creer yo pensé que estaban buqueando una cita para un restaurante no, no, no no, no no, nada más en la gas ya hay comida en la gas nada más a esta hora pero no doctor ya, ya, ya se saben ya, ya, ya ya saben lo que es me parece que el muchacho es ganador hombre, hoy cena pancho ah caray no, yo solamente digo que ha recuperado el amor Sallito porque había algunas diferencias marcadas gráficamente pero esto y ahí está al final lo sabíamos todos era cuestión de tiempo se caía de maduro y aparte Dios a selfie pero tú me das eso a mí un Dios un Dios el Toluco este yo sé que es de Toluca ya lo bautizó de Toluca el Toluco un genio y así como Inmortal quiere la de la de Funes Mori yo quiero Villa Villa ve por el Toluco y me trae su camiseta quiero la camiseta